Este ha sido un año de mucho trabajo y muchas alegrías también para los socialistas vascos, porque los ciudadanos han reafirmado en varias ocasiones su respaldo en las urnas. Esto nos produce una gran satisfacción y además nos reafirma en que vamos por el buen camino, por el buen camino en España, donde quedamos a la espera de la puesta en marcha del único gobierno posible, un gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez. Y vamos por el buen camino también en Euskadi, donde la presencia socialista en el gobierno vasco, en las diputaciones y en los ayuntamientos es una garantía de estabilidad. Nos parece importante remarcar que nuestra presencia en el gobierno vasco y en todas las instituciones vascas ha puesto en marcha políticas que son importantes para la ciudadanía, que los socialistas hemos sido capaces de hacer lo que nos parece que es lo importante, dar respuestas a los ciudadanos, poner en marcha una red de seguridad, que por eso lo llamamos así, que lo entendemos como algo que garantiza que Euskadi funcione, que las pensiones queden garantizadas, que se cree espacio para los acuerdos, que se garantice empleo de calidad, que se garantice también que las políticas de igualdad y la lucha contra el cambio climático sigan adelante. Esto nos hace quedarnos satisfechos, pero desde luego no nos conformamos. Este año 2020 hay que profundizar en esa vía, la vía de los grandes acuerdos, y tenemos que reafirmar aún más, si cabe, que este es el momento del respeto a la pluralidad y a los grandes acuerdos de país. Ese es el espíritu que ha animado a los socialistas vascos y que estamos seguros que va a tener una reafirmación también por parte de los ciudadanos en la nueva convocatoria electoral. Este es un año electoral. El año 2020 se presentan nuevas elecciones, las autonómicas, sean estas cuando se convoquen, y los socialistas estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos para que mediante el acuerdo con los ciudadanos demos grandes respuestas a este país y consigamos que un partido socialista fuerte, liderando Euskadi, consiga lo mejor para los ciudadanos y las ciudadanas vascas. Ese es nuestro reto y ese es nuestro compromiso para el próximo año.